En estas navidades, quiero regalarle esta canción a toda esa gente linda, de ahí en Bikín. Dice que ya llegó el que lo estaba esperando, el año viejo se va, el nuevo ya viene llegando. Feliz Navidad, salud y negro es manda, yo quiero pa'l año nuevo, en la mincuba con libertad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Que lindo es saber, que si te tuviías mientras, mi amor y luz, orgulloso de tenerte a mi lado. Y más que agradecido, supe que he cantado, y es por eso que te vengo a cantar. En este momento tan especial, para agradecerte, para afirmarte el hecho de estar vivo, de reír y llorar. Venga, su versión y bajones, el amor hace volar como aviones. Mira pa' arriba, volta' a pensar, que estando vivo todo se puede solucionar Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad Que mejor momento que Navidad Pa' decirte quiero y sentirlo de verdad Pa' estar con tu familia, con tus amigos Y disfrutar lo bueno que Dios posee en tu camino Pa' reconocer errores y aceptar Que como humanos todos podemos cerrar Pa' reír, pa' fiestar, pa' gozar, pa' bailar Aprovecha este momento Que sigas humilde, real y noble Mi foto si eres rico eres pobre Que aunque mira desde el cielo Que es un hombre Se van a cumplir tus sueños Pero doble Dicen que ya, mejor que lo estaba esperando Que el año viejo se va El nuevo ya viene llegando Que ya viene llegando Con querida, salud, dinero, hermandad Lo quiero pa'l año nuevo Vuela mi Cuba con libertad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Llegamos Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Esto es pa' ti Pa' que se lo disfruten con tu familia y tus amigos Ven poquito De corazón Feliz Navidad Un trozo pero año nuevo Cha la 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 Cha la 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 Y se acabó Feliz Navidad